Entonces Jacobo me dijo, bueno niña, vete, estudia, te doy chance de venir a hacer prácticas en tus vacaciones, gratis obviamente. Bueno, eso no lo dijo, pero luego lo entendí, luego lo supe. Y un día, si lo haces bien, serás mis oídos y mis ojos en Roma. Antes de, por ejemplo, de que Juan Pablo II viajara a México la primera vez, Jacobo me habló y me dijo, tienes que entrevistar al Papa. Y yo sabía muy poco, pero le dije, mire licenciado, es que los papas no dan entrevistas. No era como ahora, ningún periodista se había plantado frente a un Papa con un micrófono. No, no, es que no existía eso, pero era como ir a la luna igual. Entonces me dijo, bueno chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema y me colgó. Y yo dije, debut y despedida, pues me van a correr. Todos nos dimos cuenta de quién era, de lo que se venía con Juan Pablo II. ¿Cómo es que se dan cuenta? Desde que apareció en el balcón. Un hombre joven, no italiano, el primer no italiano en siglos, un hombre de 58 años, un hombre guapo, un hombre sonriente, que inmediatamente conquistaba, tenía un don de gente, es un carisma impresionante. ¿Con qué relación compararías tu relación con Juan Pablo II? Mira, para mí fue una persona sumamente importante, digamos, también a nivel personal. Y al vivir 26 años y medio, a partir de los 23, es obvio que corresponden a la parte más importante de tu vida, como mujer. ¿Por qué? Porque son los años en los que conoces a tu marido, en los que tienes hijos, tienes duelos, en fin. Es una parte central. Mi marido es un hombre italiano muy simpático, de sangre ligera. Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo me iba de viaje con el papa, sentaba a las niñas frente a la tele, luego nació Camila, y entonces les decía, no, ustedes no se preocupen, está con el nono, que era el abuelo. No se pierdan, este viernes, esta plática divina que tuve con Valentina Larraqui, que vino con Álex. Muchas gracias. Gracias a ti, divina entrevistadora. Salud. Salud. Gracias. Gracias.